Muchas gracias, muchas gracias a los abuelos antes que nada, a la familia, al centro de jubilados, muchas gracias a este grupo que está en busca de un nombre, muchas gracias a toda la gente de Sintra, de la zona, de la región, quienes hacemos política muchas veces nos mueven estas pequeñas cosas. La política se ha desvirtuado y muchos de ustedes están convencidos que los políticos no todos van por cuestiones nobles. Nosotros los pueblos lo único que nos mueve es hacerle mejor la vida a la gente, en este caso a nuestros abuelos y a su familia. Así que creemos que hacerle cada vez más linda la vida a los abuelos, mejorarles su calidad de vida, pasan por cuidar las cosas que se han hecho bien en estos 20 años del geriátrico. Me contaba el doctor Alacia de todo lo que hicieron hace 20 años para que este geriátrico se funda como una institución de nuestro pueblo. Así que casi todos ustedes conocen que en nuestro pueblo ha habido un cambio de gobierno, pero cuidar de la vida a los abuelos es cuidar todo lo que se hace muy bien en esta institución desde hace tiempo. Entonces, por más que haya habido un cambio de gobierno, no hay un cambio de municipio. Y le garantizamos a los abuelos y a la familia que hacerle cada día mejor la vida es cuidar lo que se venía haciendo bien, pero también sumarme cosas para que cada día sean un poco más felices y puedan recorrer su vida disfrutando en el geriátrico y con ustedes. Y para terminar, agradecerle mucho a la familia, porque los abuelos se esperan esta noche, esperan poder compartirla con ustedes y sabemos que la familia es la base de esta sociedad y que esa familia que hoy comparte una mesa con el abuelo es una familia mucho más amplia cuando se junta con los chicos del geriátrico, que realmente con vocación, con amor, con mucho premio interno, hacen una tarea impidiable, así que les agradezco mucho. Y esa familia, de la familia del abuelo, de los empleados, se hace más grande cuando se suma a todos los intenses. Para nuestro pueblo, el geriátrico es una institución de las más importantes, por eso quería agradecerle mucho este acompañamiento. Agradecerle a nuestra gente que viene también a hacer sus aportes con la música y sobre todo presentarles a un equipo que va a trabajar con nosotros en salud. Ustedes saben que hoy los intendentes tenemos que dar respuestas a muchas más cosas que las que daban 20 años atrás. Antes era alumbrado barrio de limpieza, hoy hablamos de los perros, hablamos de la forestación, hablamos de la iluminación, de la energía renovable, hablamos de las adicciones, hablamos de un montón de cosas que terminan siendo desafíos para los intendentes. Entonces, si no armamos un equipo de gestión sería muy difícil poder estar en todos lados y aún destinándoles muchas horas, creíamos que la salud tenía que tener especialistas. Por eso le agradezco mucho a Darío Novaira, un vecino de este pueblo, alguien que nació acá, que sueña con ver a este pueblo cada día mejor, un especialista de la salud que desinteresadamente y adhonoren va a llevar el área de salud a cargo. Así que quería darle la palabra a él para que sepan qué está pensando con esta institución que vuelvo a decir, es modelo, así que solo me queda agradecerles a todos ustedes. Bueno, buenas noches. Primero pedirle disculpas porque nos ha desbordado la situación, por ahí hubo incomodidades para que todos estén acomodados en su mesa, pero bueno, por lo que se ve después se ha acomodado todo y cada cual pudo estar con los abuelos disfrutando de esta noche. Les puedo agradecerles la presencia porque para nosotros es muy importante, porque como les dije yo en estos días, chicos, esta es la fiesta de los abuelos y para los abuelos. Bueno, estoy muy orgulloso y honrado del cargo que me ha dado Kiko, que él me ha designado, que no es fácil en estos momentos hacerse cargo de un área de salud, es un buro, un área muy importante, lo estamos viendo en todos los gobiernos, de la provincia, de la Nación, que se han decretado emergencia, es algo que está haciendo falta y es muy indispensable para la sociedad. A su vez es un gran desafío, que no soy de muchas palabras, mi familia me resta, pero no sé cómo. Es un gran desafío y no sé si estaba, él dice que sí, que estaba muy preparado, yo siempre soy de tener temores, entonces me he secundado en gente o he tratado de buscar gente que me acompañe para llevar adelante esta gran tarea. Espero que con el tiempo podamos cumplir todas las expectativas y bueno, me he basado en los pilares en los cuales voy a confiar para llevar adelante esta gestión, son gente que ya la conocen, han trabajado en el geriátrico, hay gente que hace mucho, hay chicas que hacen varios años que están trabajando en el geriátrico, Pamela, que es asistente social, quiero que venga acá y se presente conmigo, y Marisa Macario, nutricionista de varios años en el geriátrico, que son las dos que van a estar a la par mía, vamos a hacer un trío, digamos, un grupo, los tres vamos a llevar adelante, si bien la cabeza va a ser la mía, pero los tres vamos a ir adelante en esta gestión, y esperemos que con el pasar del tiempo podamos ir cumpliendo todas las expectativas. Les quiero pedir disculpas a los familiares porque esto es muy reciente, hace apenas una semana que estamos, nos ha desbordado por ahí la situación, todos los temas y por ahí muchos, por ahí se sorprenden hoy con la presencia o con que vamos a ser los nuevos, digamos, conductores de todo el área de salud. El área de salud grande que tiene el municipio es dispensario y geriátrico, pero abarca a todo el pueblo, digamos, pero por eso si con alguno no nos hemos comunicado, ya vamos a estar en contacto con cada uno de ellos, espero, y para atender cualquier necesidad que ustedes necesiten, todos vamos a estar totalmente a su disposición. Hace 11 años que trabajo acá, de Simpla, estoy muy contenta de formar parte de este grupo de trabajo, el cual tenemos como objetivo, obviamente, mejorar la calidad de vida de todos los abuelos, así que obviamente estamos a su disposición, estamos abiertos a cualquier información, a cualquier charla, a cualquier sugerencia, para mejorar siempre la calidad y los servicios que se brindan en el geriátrico, ¿sí? Bueno, me presento por si no me conocían y creo que de a poco les voy conociendo un poco más a todos los familiares. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, esto no es lo mío, pero ya me conocen de acá de Sintra, el centro de jubilado me conoce mejor que nadie y, bueno, hoy están acá, yo les agradezco, este año hemos armado toda otra cosa, se nos recordó el espacio, pero lo vamos a hacer otra vez. Ellos saben que soy un poco pensada, los persigo mucho, los hago trabajar mucho y ojalá que con la residencia podamos hacer lo mismo. Creo que Dario y Marisa ya dijeron todo lo que pensamos como equipo de trabajo, así que yo les agradezco a ellos, les agradezco a Kiko, que es quien depositó la confianza en nosotros y como dijo Dario, es un gran desafío para todos, nosotros aprendemos a diario y todo lo que se nos presenta tratamos de hacer lo mejor posible, les ponemos el corazón, les pedimos que nos acompañen, que nos disculpen si algo no nos sale y que seguramente vamos a estar comunicándonos constantemente, pidiéndoles que, bueno, que compartamos más momentos como este, porque es muy importante para cada uno de los abuelos que están en la residencia. Así que, bueno, muchas gracias, un belice fiesta porque creo volver a hablar y que en 2020 nos acompañe con nuevos proyectos en la residencia. Así que, muchas gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.